... Nos está esperando Axel Kicillof, llegó de Rusia, llegó en gripado, lo habíamos invitado, pero tiene la gentileza, Ministro de Economía, candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de atendernos telefónicamente. Una primera opinión, Ministro, sobre la formación, sobre este hecho fuerte de que aparezcan en la lista desde Máximo Kirchner hasta usted, desde Julio De Vido, Diego Bocio, Guado de Pedro, digo, prácticamente poniendo como a referéndum su gobierno a la Presidenta Cristina Fernández. Sí, yo creo que el elemento central, un poco de lo que venimos diciendo a lo largo de este último tiempo, que es que, bueno, que es una consigna prácticamente esto de que el candidato es el proyecto. Me parece que cada vez que a mí me preguntaban por lo menos quién creía que era el que mejor expresaba o el mejor candidato, decía aquel que pueda llevar adelante lo que sería la continuación, la profundización de esto que ya lleva 12 años. Entonces, me parece que en la elección de las listas hay muchísimos hombres de nuestro movimiento, hombres y mujeres, ¿no?, pero que justamente intentan transmitir eso. Aquellos que quieren continuar con todo lo que se ha logrado, no tirarlo, digamos, por la borda como pretenden algunos de la oposición, o como pretendían hasta que cambiaron de opinión y empezaron a apoyar casi todo lo que se hizo estos 12 años, pero usualmente estaban muy enojados, que pensaban que estaba todo mal. Ahora me parece que no, y es bueno también que reconozcan las cosas que han pasado, que han cambiado, y en ese sentido me parece que la lista es expresión de eso, justamente. Y que siempre se dice hoy que hay una gran polarización, que son blanco y negro el PRO y el Frente para la Victoria, que uno es la continuidad y el otro es cambio. ¿Qué idea tiene de lo que significa el PRO o el macrismo? Ah, bueno, tengo esa gran pregunta que me parece que están, el PRO, digamos, los candidatos del PRO están sobre asesorados, me parece, por gente del marketing político, de la propaganda, del panfleto, ¿no? Y tienen muchos eslogas, muchas palabritas, por ejemplo, la palabra cambio. Mi gran pregunta es a qué se refieren con cambio, sobre todo cuando yo, hace un tiempo, tenía muy claro qué era lo que pensaba el PRO, porque votó en contra de la recuperación de YPF, de Aerolíneas, en contra de la Asignación Universal por Hijo, de la movilidad jubilatoria, de la estatización de las FJP, para la recuperación de las jubilaciones, estaba en contra de todo eso. Era la derecha, la derecha clásica, los 90, y últimamente viene sorprendiendo, por lo menos su principal candidato, con que aparentemente va a continuar con la Asignación Universal por Hijo, que no va a reducir las jubilaciones, no va a privatizar YPF, eso es lo que dice. Y hablan de la palabra cambio. Últimamente por eso, yo creo que muy guiado, muy guiado, por las encuestas, por las ganas de decir lo que la gente quiere escuchar para robarse algún voto, de alguien que tal vez le caiga simpático a la idea de la política, de los globitos, de los bailecitos, pero sinceramente la palabra cambio no dicen qué es. Entonces, yo me permito guiarme por la historia y por la experiencia, más que por este último tramo publicitario que han adoptado todos, el Logan vacío, toda, digamos, idea publicitaria, ¿no? Pero me dejo guiar por la historia, sobre todo yo como economista, conociendo a quienes acompañan al PRO, sé muy bien qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Entonces, me permito decir que lo que se propone es llevar adelante el programa económico y político de los 90, que fueron las privatizaciones, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la apertura de la economía, la desindustrialización, el sobreendeudamiento. Ese programa económico, yo creo que si, en vez de ser complaciente del periodismo dominante y opositor al gobierno, les preguntara, les preguntara, los indagara, como a veces me pasa a mí mismo, ¿no? Que machacan y machacan sobre algunos temas. Si les preguntaran realmente a esos candidatos y a sus economistas qué piensan hacer, desempolvarían, digamos, todo el herramental, ortodoxo, neoliberal, los 90, qué es lo que piensan. Por eso, yo creo, por lo menos a mí, no me engaño, porque en los últimos dos, tres meses, algún Durán Barba les haya dicho que tienen que decir que hay que mantener la asignación, que hay que mantener aerolíneas. Aerolíneas, ¿sabes por qué no me engañan? Porque yo los vi en el Congreso indignados con estas cosas y votando en contra. El otro día, mirá, repasaba, como soy candidato por mi ciudad, por mi distrito, la ciudad de Buenos Aires, al Congreso, como me tocó ir a defender alguna medida del Congreso, esta gente atacó despiadadamente, con mentiras, con golpe de efecto, con una idea mediática, porque ni siquiera no mantenían una discusión, con lo de empresa yo me acuerdo, no era ni una discusión, no tenían un solo número, no tenían un solo dato. Defendían a Repsol, la defendían porque era una empresa extranjera, la defendían porque estaban en contra de que el Estado y el Gobierno intervengan en nada, y después salían, hablaban dos minutos y salían a hablar con TN, con el Canal 13, con Manieto, y a decir, no, acá vienen a dar vuelta la política energética, no es improvisado. Y hoy uno les pregunta, y esta misma gente dice, no, yo mantendré EPS, yo, bueno, Aerolínea no sé, a veces que sí, a veces que no, la Asignación Universal por Hijo, la jubilación solidaria, los planes de inclusión jubilatoria. Entonces, yo no me puedo dejar engañar por algo que es un libreto, pero más se nota que es un libreto. Entonces, yo creo que básicamente para el país hay dos proyectos. Y, permíteme decir algo más, como candidato a diputado por la capital federal, yo creo que la mayoría de la capital federal acompaña a estas cosas que hizo el gobierno, ¿está de acuerdo? No es reaccionaria, no es de derecha, es la mayoría de la capital federal. Entonces, es raro que los diputados de la capital federal votaron en contra porque no es algo que estoy inventando o en base al momento que estamos viviendo. Pero al PRO le va muy bien, digo, lleva ocho años gobernando, fue reelecto y va a ser reelecto nuevamente, aparentemente. ¿Algo bien habrá hecho, ministro? Vamos a ver, sí, pero te hablo concretamente de estas cosas porque también acá, yo no sé si todo el mundo sabe, por esto, el otro día lo repasé y me permito decirlo decirlo porque es una información que doy. Si uno se fija, los candidatos del PRO, los candidatos de Mauricio Macri, a diputados, cuando fueron diputados, ¿cuántos asistieron al Congreso? ¿Y por qué votaron cuando tuvieron que votar? Votaron en contra de la estatización de las AFJP. O sea que por ellos, si fuera por ellos, hoy todavía los argentinos estaríamos pagando las comisiones a los bancos para que se lleven todas las placas y no nos podamos jubilar y sea una cuestión de minoría poder jubilarse. Votaron en contra de YPF, votaron en contra de Aerolíneas, votaron en contra de la movilidad jubilatoria, pero no porque decían que esto era malo para los jubilados, porque están en contra de aumentar dos veces por año la jubilación. Entonces, esto es un hecho. Me parece que basado en la cobertura mediática, en el engaño, en que no dicen. Yo, la verdad es que estoy muy contento de poder dar estas discusiones, estos debates. Veo que del otro lado, justamente porque ganan, no sé si vamos a poder dar las discusiones y los debates. Me parece que no se prestan a esto. Veo un caso muy claro. Ahora en la ciudad, por ejemplo, y yo porque principalmente, digo principalmente hasta que ahora el otro día terminaron de conformarse las listas, me desempeño como ministro de Economía de este gobierno, y me toca todo el tiempo recibir estos discursos, digamos, de panquete, ¿no? Hay gente que critica cuando presentás la medida, que critica cuando la implementás, y cuando llegan las horas de las elecciones, dicen que la van a sostener. La verdad es que es un grado de falsedad lógica. ¿Quiere debatir? ¿Estaría dispuesto a debatir si armamos un debate acá en el canal? Yo creo que en lo que respecta a las cuestiones que se vienen para la Argentina, bueno, ahí me toca empezar a ser candidato ahora, ¿no? Y seguir siendo ministro. La verdad que yo como ministro, mirá, algo que me han dicho, es que cada vez que voy al Congreso a discutir una ley, me paso seis horas ahí dando nuestra posición. Así que siempre he sido muy abierto a las discusiones, al diálogo, sobre el futuro, sobre el presente, sobre el pasado. Pero del otro lado hay más gestualidad, más propaganda, y muchas veces simplemente movidas publicitarias. Pero discutir ideas no las he visto. Vamos a ver si podemos... Y esto viene todo en colación de lo que vos me decías, continuidad o cambio. Yo creo que en el caso del Frente para la Victoria, que venimos de 12 años, y de gobernar la Argentina con Néstor Cristina y de gobernar la capital federal también. Me permito decir, porque la prosperidad económica que se vivió en capital federal, así como la que se vivió en el 2001, no fue culpa del Intendente, la prosperidad económica que se vivió durante estos 12 años, tampoco fue producto de las políticas de Macri, ni mucho menos. La Argentina creció al 5,8 anual acumulativo, y los parteños también, o más, porque este es el distrito más rico del país. Ahora, mientras por todo el país se hacían grandes obras de infraestructura, ferrocarriles, represas, acá no pudieron hacer ni un par de kilómetros de subte, siendo el distrito más rico del país, y esto Roberto lo sabe bien, el que más plata tiene, ¿en qué la gastaron? Mirá, es difícil decirlo, porque además se endeudaron como nunca, endeudaron, mientras todo el país se endeudó, estos señores se endeudaron en dólares a la Argentina como nunca. Entonces yo creo que, porque a veces se preguntan, a ver, un candidato que lo que hace es decir frases vacías, no explicar qué va a hacer, hablar con el Logan, decir cambio, hacer bailecitos extraños, tirar globitos al aire, decir, pero este hombre, realmente, ¿qué quiere hacer con el país? Y la verdad es que es un gran interrogante. Cuando uno ve que su discurso se le escribe un tesoro de marketing que acompañó a candidatos de la derecha por todo el continente, que parece que no es que le hace la campaña, digamos, de los carteles, le dice que hay que decir y que no hay que decir. Me parece que algo que le dice todo el tiempo al candidato es que vos no digas qué vas a hacer, no lo digas, mantenete duro, firme y no digas qué vas a hacer en la Argentina, no lo digas. Entonces, bueno, a mí también, no puedo hacer ese ejercicio. Y vamos a cambiar, somos el cambio, vamos a gobernar para todos los argentinos con un equipo, todas frases vacías, pero no se entiende qué quieren hacer con la Argentina. En nuestro caso, es muy claro, porque hemos pasado montones de leyes por el Parlamento, hemos hecho cosas que han sido tan tan osadas por parte de la Presidenta, del Presidente Kirchner y ahora el Fernando Kirchner. Mirá, nadie pensaba que en Argentina se iba a recuperar YPF para los argentinos. Estas son cosas y yo quiero hablarle a todos, a los que no votan y a los que no votan. Estas cosas que hoy son un derecho, son un activo, son algo que forman parte de la identidad, no a los argentinos. No hubieran pasado si esta gente gobernaba. No hubieran pasado. Hoy todavía estaríamos pagando como me pasaba a mis orígenes, a FJP, a Máxima, a FJP. Algunos no se acuerdan, ¿no?, de esto, pero yo le pagaba a una que se llamaba Claridad, a FJP. Y estos señores aplaudieron de pie cuando se estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones. Estaban en todo de acuerdo. Le tiraban flores a Menem cuando hizo esto. Y después, cuando se estatizó votaron en contra, no es que hay que ver qué hubieran hecho, votaron en contra. Yo creo que si hoy le ponen un micrófono y le preguntan, pero entonces, usted aplaudió la privatización y después rechazó la recuperación de los FJP. ¿Las va a volver a privatizar? o se hace el distraído o le soplan al oído, no, no, no. Decí que va a seguir así. Porque ya para los argentinos, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, solamente 66% de los que tenían que jubilarse estaban jubilados. Hoy está por el 93%. Y hemos votado una ley que tampoco acompañan, que llega al 100%. Estas cosas no hubieran pasado. Entonces, vamos a ir para atrás. El cambio, si yo les doy un eslogan, tendría que ser votenme, vamos para atrás. Está claro, Ministro, le agradezco, le agradezco mucho. Nos tenemos que ir a la tanda, vio cómo es la tele. Le agradezco muchísimo porque sé que llegó engripado, afónico del trabajo en Rusia y nos acompañó esta noche. Saludos. Les agradezco a ustedes, pero no quiero irme sin decir que la verdad es que vamos a tomar esta nueva tarea con muchísimo entusiasmo, con mucha fuerza, con la idea de difundir nuestro proyecto y decir esto, que más allá de las personas, nuestro candidato es un proyecto que lleva 12 años y que queremos seguir y profundizar. Muchas gracias, buenas noches, Ministro Axel Kicillof.